Hola, soy Iván Giri, director de ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. El problema no son las redes, el problema somos nosotros. Nunca antes había sido tan fácil descubrir lo que la gente realmente piensa. La tecnología ha hecho posible visibilizar nuestras creencias y nuestras conversaciones. El Internet y particularmente las redes sociales son al mismo tiempo una importante herramienta para practicar nuestra democracia que un vehículo para potenciar lo peor de nosotros. Es más sencillo cometer excesos en el mundo digital que en el real. La posibilidad de romper las reglas elementales de cortesía y salir impunes solo alimenta el círculo vicioso. Sin embargo, este tipo de conductas pueden dejar una profunda huella en las personas, sobre todo cuando el diálogo se torna irreflexivo, se reproducen estereotipos y prejuicios y se promueve un discurso de odio. El asunto es delicado. El discurso de odio y los linchamientos cibernéticos que normalmente provienen desde la seguridad del anonimato pueden afectar la dignidad personal, generar estados de ánimo depresivos e incluso el suicidio. Además del discurso de odio están los juicios sumarios que promueven las buenas conciencias para combatir o evidenciar una injusticia. El problema es que la injusticia se combate con otra injusticia, porque los juicios sumarios no admiten defensa ni deliberación y las sentencias son inmediatas y a menudo equivocadas. Para moderar nuestra conducta siempre es bueno hacerse esta pregunta. ¿Me atrevería a decir esto de frente y a nombre propio? Creo que la respuesta la conocemos. ¿Qué podemos hacer para mejorar el entorno digital, que finalmente es un espejo de nuestra sociedad? En lo personal me inclino por la autorreflexión y la autorregulación. Hay quienes piensan que es obligación de las empresas proveedoras de los servicios digitales y quienes creen que es el gobierno quien debe poner límites a la libertad de expresión. Oponernos a las voces extremas y rehusarnos a participar del discurso de odio que promueve violencia y discriminación es la ruta para configurar una sociedad más tolerante y un ambiente digital seguro y productivo. Que de ningún modo implica renunciar al activismo y a la crítica tan necesarios en una sociedad democrática. Recurrir al viejo truco de respirar y contar hasta 10. Intentar reflexionar e informarse bien. Renunciar a la descalificación inmediata. Procurar ser moderados y empáticos. No propagar discursos de odio ni sumarse a linchamientos. Recordar, finalmente, que lo que nos hace humanos es precisamente cómo nos tratamos unos a otros.